¿Dónde cojones se la dispara? El puto pico ¿Dónde cojones se la dispara? Bueno, quédate ahí por favor Gracias Tigre El juego de mierda da más vértigo que el... Que el... El devioncito Bueno, por lo menos en todo Y... Por alguien lo voy a llevar en... Un pico de miedo Pues aquí el martillo ¿Quieres por cierto? Vamos a cruzar, ¿sí? ¿Hay que abrir un pico? No tenemos esa pierna... O sea, el pico tiene que estar por dos pones aquí Nooo, joder... Se puede atravesar todo esta cosa de porquería... Ah, y para abajo no me dejas... Ah, y para abajo no me dejas Hazlo, cuando tienes como adelante es cuando mejor te sale Eh, pues... Dije que te conocen por aquí... ¿Quién? Eh... Pescaíto Ah, pescaíto rabioso, ¿cómo estás Pescado R? Pues... Anda por aquí... Eh... Estaba jugando el otro día... Estaba jugando el otro día algo... Que yo también tengo... No me acuerdo que era... Creo que lo comenté... Eh... 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 Que... 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 Esto... ¿Aquí ha tocado? A mí... Ok... Dice... Que el juego de Cats... Ah... El juego de... De... Sí... Una especie de Mario Kart mal hecho... Pero... Mejor que otros... Nooo... Ok... ¡Vadlo! Tu culpare... Bueno... Andamos todos violentos hoy, eh... ¿Cuál era el de Cats? Uh... Se llama... Eh... ¡Ay! Que hijo de mi puta... Es que... Yo tengo dos... Dos juegos de Cats... Sí... Yo tengo... El... ¿Cuál? Dijo él... El... Bueno, ese entonces... Uno que... El que dispara exactamente en primera persona... Eh... Coger las armas... Sí, 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 sí... Sí, 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 sí... Ahí te la hice... Es el diólogo... Pero... Me mola más el otro que tengo... Que es cómo se ponen un concepto de giros... Tiene varias vistas... Y... Módulos de... De pilotaje... Eh... ¿Coche de Radio Control? Sí, como una especie de coche de Radio Control... Sí, sí, creo... Creo que los tengo... Este es desde arriba... Creo que tengo... Sí, se puede ver desde arriba... Desde adentro... Sí... No sé de dónde... Sí, sí, lo tengo ese... Pero son juegos que están buenos para jugar en... En... Cooperativo... Después... Ahí sí... Shuuu... Eh... Mi favorito es el Coffin Docket... Que es de ancianos... De residencia huyendo de la muerte... En Cannes... Ay, Dios mío... Ese yo no había visto... El estudio de mi vida... ¡Oh! ¿Cuánto fuiste? Sí... Que tiro de... Que tiro de mierda que estoy haciendo... Es... No sé cuantos tiros últimos ya... Un poquito... Tiro para este, ¿no? Voy a tirar ya... Sí... Vamos a ver... Espera, aquí hay como entre... Ahora mismo estoy como Dark Club... Mmm... Bueno, pescaíto... Descansa... Saludos... Saludos de... De tío Daniel por aquí... Y de Dark Club que también anda por ahí... Y no digo que este hombre... Anda cabreado con las pelotas... ¿Verdad Dark Club? Buenas noches... Buenas noches... Buenas... Buenas... Ay... Ay... Por favor... Ay... Un poco menos... Ay... No lo dije... Un poco menos... Está quedando frito... Vale... ¿Vale? Uh... Mira eso... ¿Vale? Pero me jode la vida... Ni siquiera ahí tenes... Ay... Dale... o le doy muy fuerte o le doy muy flojo otra vez jaja exactamente igual boludo quieta ahí quieta ahí quieta ahí hijo de por qué no hiciste el comienzo ahí va, ahí va, ahí va si, au ¿quietos para allí? si, ah, si una mierda, allá uuuh, dear una mierda que veo cayó la mierda esa, ¿no? padre de Dios, hijo gracias Saylor por no dejarme solo si, si, porque Banklow ha cogido chicha, eh uuh voy a dar un cañonazo que va a aparecer allí, pero de la mara de Inseco ay dios me está vacilando, me está vacilando no me vuelvas a escoger una pelota con un gran sonrisa jajajaja y si, y si si, pero ahora me he quedado sin bolas y ya no podré volar bueno dame un brazo por el medio y ya llegas claro, sin pared ah arriesgado, me lo arriesgao quiero seguir mañana uy, creo que he sentido algo sepa dios, ¿cuál es la estrategia del barco? no hay ni una pared que te tire para este lado, no sé cómo intentas hacer eso no hay ni una pared que te tire para este lado, no sé cómo intentas hacer eso jajajaja dice que se acomoda mi pelota, boludo dice que se acomoda mi pelota, boludo no lo intento, pero esto fue raro, esto fue nuevo intentos de hacer así 2018 jajajaja no? Yo voy a hacer una competición. Pese a ese meteorito también. Pues... Fue para el otro. ¿Qué? Que no entraba, ¿eh? Que no entraba. Y... ¿Este muchacho? ¿Qué es? ¿Para ella? Sí. ¿Pieres que haces la que yo hice antes? Sí. ¿Cómo queda tan fácil? Bueno, a la verga. Así no era. Algo se hagas hasta el último hoyo. Sí. ¿Y buscar la pista? No. Y no es que alguien lo mire. ¿Dónde se consigue exactamente el puñete los picos? No. Chuch. Ah, es que tiene ahí otro van. ¿Cómo es? Casi. ¿Dónde? 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 hija puta mentira mentira venía por abajo de la línea mirá, mirá abajo y upa ¿qué tal? 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 Probablemente cerca del final Yo me imagino que debe estar, en la cueva es donde estaban todas las herramientas Puede ser que Google me va a ayudar a conectar No se puede ser, no se puede ser, no se puede ser ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah... Teddy's Station Teddy's Station ¡Ay! Bueno, jovencitos Va a estar otro mando ¡Ahhh! ¡Me maté! ¡Me maté! No, 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 no! Describe No, no, no... ¡Muy bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.